Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores openings del Major Y luego probaremos suerte, nosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, ¿qué se ha sacado? ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas En esta primera parte del vídeo os voy a enseñar todas las aperturas Que han sido grabadas de skins increíbles En este Major empezamos con una AVP Souvenir de Seridra Como habéis visto chicos y chicas Menuda barbaridad 8000 dólares En un paquete que si no me equivoco vale 2, 3 dólares Es una barbaridad ¡Seguimos! Otro AVP En este caso, pues otro Factory New tiene que ser, ¿no? 8000 dólares de nuevo Menuda barbaridad chicos y chicas Para mí es la mejor skin junto a la Welcome to the Jungle Luego hablaremos del M4A4 Tío, todo el mundo está abriendo mirache Menuda barbaridad en este caso De Vitality 0,06 Bendecido chicos y chicas Ahí lo importante es el estado Para que, pues eso, sacar más dinerito, más profit Vale, seguimos Vamos a ver que saca este Vale, saca una Dessel Eagle Que son 230 dólares Y no está nada mal Pues esto ha sido todo lo grabado chicos y chicas A la pregunta Black, ¿cuántas M4A4 se han sacado? Aquí tenéis chicos y chicas Lo que está en la base de datos del juego De momento se sabe que hay 80 en existencia Lo que es una auténtica barbaridad Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo chicos y chicas? Lo que vamos a hacer es Atención Vamos a abrir 40 paquetes souvenir En este caso, 20 de Mirage Y 20 de Anubis Buscando Tanto la AVP Como la M4A4 Tanto la AVP Así que vamos al lío chicos y chicas Si no me equivoco De Mirage He escogido el partido de Heroic Face Y esta será mi última apertura de paquetes souvenir Al menos de este Major Porque chicos y chicas Como sabéis Dentro de poquito Debería ser hoy Mañana quizás Debería venir el descuento en las cápsulas Abriremos Os daré información de cuáles son las pegatinas Más caras Qué cápsulas deberíais abrir Así que estad muy atentos Y por supuesto Abriremos la cápsula de campeones Que no se nos olvide Y nada La verdad es que ha sido una locura de Major Por cierto Hay datos chicos y chicas De cuánta gente Ha conseguido el diamante En este Major Venga, ahora mismo Decir un número al aire Ya lo habéis pensado 0,3% de todos los jugadores Ha conseguido la medalla de diamante Muchos estaréis diciendo Eso es una barbaridad Bla Que seguramente sea el Major más difícil Os equivocáis El Major más difícil Fue el pasado Con un 0,1% El Major de río Chicos y chicas Ha sido el Major más difícil De la historia A la hora de sacar La medalla de diamante Por lo tanto Major complicado Seamos sinceros Estoy contento Por haber conseguido el oro Que parecía la verdad Más fácil Y nos ha costado El Diamante se los ha escapado Al igual que el río Me sabe mal Por no haberos hecho conseguirlo Pero Cuando ves el porcentaje Entiendes que ha sido un Major difícil Al igual que el del año pasado Por lo tanto Chicos y chicas Iremos Al encontrar el Psych 2 A por todas Si no me equivoco El siguiente Major Será marzo Del año que viene Queda muchísimo tiempo Así que chicos y chicas Iremos con la calma Iremos viendo Cómo van los equipos Porque ahora Con Counter Strike 2 Vamos a ver cuándo sale Vamos a ver cuándo se acaba la beta Tendremos que estar muy atentos A cómo van evolucionando Los equipos Supongo que habrá equipos Que se adapten más Y otros menos Por cierto Ya empezamos con La Danubis Buscamos Esta M4 a 4 Y si no me equivoco Aquí escogí La de Vitality Así que vamos a ver En esta MAC Aquí lo tenemos Vitality Into the Bridge Ya que Como han ganado el evento No Oye Enhorabuena A los fans de Vitality Justo merecedores De hecho No ha perdido De hecho no ha perdido Vitality En todo el Major Un solo mapa Eso es una barbaridad Eso significa que Han estado on point Mucha gente dice Pero Black Pues se ha ganado El Major Enfrentándose a equipos Pues tier 2 Bueno Se ha enfrentado a G2 y a en C En los Verso 1 Ganaron Y a partir de ahí Chicos y chicas Es que no han dropeado Ningún mapa Me podéis decir Bueno Nos han enfrentado A rivales Pues míticos Yo que sé Na'Vi Face Lo que queráis Pero cuando no dropeas Un mapa Cuando eres constante Chicos y chicas Y cuando tienes un Zaigou Al nivel que ha estado Que ha sido el mejor De su carrera Pues oye Es que Mucha gente intenta Desmeditar los logros De la peña Y como sabéis Vitality no es tanto De mi devoción Que si está Epic Francia España Pero se lo merecen Y son justos campeones ¿Vale? Así que lo de siempre No intentéis Desmeditar algo Que ha conseguido El equipo de Vitality Como digo Con esfuerzo Y no dropeando Un solo mapa Y por cierto Dupree Es el único jugador De la historia Que va a tener Cinco Majors Una auténtica barbaridad Hay algunos Que se han quedado Con tres Cuatro Pues él Cinco Majors Muy muy top Así que nada Bueno Lo de todos los años ¿No? Exceptuando el de la Dragon Lore Abrimos paquetes Souvenir es muy 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 complicado Como sabéis Chicos y chicas Los paquetes Souvenir Si queréis guardarlos ¿Vale? ¿Cuáles son los que más Merecen la pena Black? El de Anubis El de Ancien El de Mirage Y el de Vértigo Son los cuatro packs Que merecen malas penas Por las skins que traen ¿Vale? El de Nuke El de Overpass Y me falta uno Que ahora mismo no caigo Esos no lo sabréis ¿Vale? Me falta Nuke Overpass Pues me falta Ahora estoy borracho Estoy borracho Bueno pues el mapa Que quede Chicos y chicas No lo abráis Me voy a estar todo picado Voy a buscar el mapa Que me falta A ver cuál es el que me falta Me falta el putísimo Inferno Que es el mapa Mi mapa favorito Y ese que me faltaba Pero lo dicho Esos tres mapas No merecen la pena Porque la mejor skin Que te puede tocar Es una mierda O sea Y también Por ejemplo En el de Overpass Hay skin guapa Pero que te toque Factory Es muy complicado Así que nada más Chicos y chicas Un Major Mars Y como siempre Muchísimas gracias Por pasarlo junto a mí Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau